Hoy nos encontramos en Express haciendo lo que más nos gusta, regalando sorpresas que no tienen precios. Mariela, tú la que estás allí, en la caja. Pues tenemos unas grandes noticias para ti. Esperemos que estés disfrutando esta idea en tu shopping con Express. ¿Qué te parece si sigues comprando, pero ahora Mastercard te invita? Arneth, tú la de la caja. Pues bueno, ¿qué te parece si sigues comprando, pero ahora Mastercard te invita? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!